Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional para el ejercicio 2023, orden del día número 376, sírvanse de marcar su voto, tiempo. Gracias. Gracias. Diputado Bárbaro. Diputada Lasiar, Orrego y Poggi, entiendo que están en el permiso de abstención pedido por el diputado Ritondo. Perfecto. Le voy a tomar el voto de manera verbal al diputado Héctor Bárbaro. Afirmativo. Afirmativo. La diputada María Graciela Caselles. Afirmativo, Presidenta. Afirmativo. Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 180 afirmativos, 22 negativos, 49 son las abstenciones. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo.